...novedades en el caso de las monjas de Belorado... ...el arzobispo de Burgos asume el papel de comisario pontificio... ...de los monasterios de las Clarisas... ...y eso supone que tiene potestad sobre esa orden... ...ya ha prohibido que siga con ellas el conocido como falso obispo. Mario Iceta ha sido nombrado por la Santa Sede... ...comisario pontificio para los monasterios de Belorado, Derio y Orduña... ...desde hoy asume la administración de dichos conventos... ...ayer comunicaba por Burofax a Sor Isabel... ...que ha dejado de ser la madre abadesa... ...asimismo ha pedido al falso obispo y su ayudante... ...que abandonen de inmediato el convento de Belorado. Buenas tardes, la campaña electoral va cogiendo velocidad... ...y hoy dos cabezas de cartel han escogido Castilla y León para sus actos... ...en Ponferrada la candidata del PP, Dolores Montserrat... ...y en Valladolid, el Jorge Buxadé, el número uno por Vox. Enseguida estaremos allí porque los actos acaban de comenzar... ...pero hoy la actualidad política nos lleva también al Congreso. Nuevo enfrentamiento entre Sánchez y Feijó... ...por el caso de Begoña Gómez y por el fango. Diego Cano. Sí, una sesión de control muy marcada por las informaciones que conocíamos ayer sobre Begoña Gómez. Feijó acusado a Sánchez de engañar a los españoles con aquel comunicado, con aquella reflexión... ...mientras que el presidente hacía efectivamente esa estrategia del fango. Enseguida lo vemos. Aquí trabaja la unidad de análisis de incendios de Castilla y León. Ahora mismo nos dicen el terreno está bien hidratado y eso es buena señal, pero no definitiva. Por eso los equipos se preparan en simulacros como este, reproduciendo uno de los fuegos más virulentos de los últimos años. Preservar la riqueza natural de Castilla y León es un gran desafío cada año con la llegada de la época de incendios. Coordinar todos los operativos que pueden verse implicados, tanto regionales como nacionales o internacionales... ...es el objetivo de grandes simulacros que se realizan en estos momentos... ...como el que hoy ha tenido lugar en la provincia de Salamanca. El León continúa ingresada en el hospital la joven de 18 años que habría dado a luz... ...a una bebé que horas después se encontraron muerta en su casa. Fue el personal sanitario que la atendió por una hemorragia vaginal quien dio la voz de alarma. Ella misma lo niega todo. En unos minutos les contamos la última hora. Esta ha sido sin duda la imagen más repetida del día. Colas y colas de fans de Taylor Swift que llevan horas esperando para ver a su artista favorito. Muchos de ellos se han recorrido cientos de kilómetros y llevan esperando desde primera hora de la mañana. Entre ellos hay también cientos de castellano-leoneses. La industria de la música en vivo y los festivales pasa por su mejor momento. Castilla y León rozó el año pasado los 16 millones de facturación. Una cifra récord en la comunidad. Luego les damos más detalles. Y las previsiones del tiempo no han fallado. Se esperaba la tarde más calurosa de lo que llevamos de año y así ha sido. Varias capitales han rondado e incluso han superado los 30 grados. En el Valle del Guadalquivir los termómetros han alcanzado los 40 grados. En nuestra comunidad no han subido tanto, pero hemos vivido el día más caluroso del año. Enseguida ampliamos. Era verano de 2022. En el mes de julio caía un rayo en la provincia de Cáceres y provocó un incendio que en poco tiempo saltó la frontera con Salamanca. Arrasó 9.000 hectáreas y obligó a desalojar a los 400 vecinos de Monsagro, en la Sierra de Francia. Ese fuego ya está catalogado como uno de los peores de los últimos años. Tardó semanas en apagarse y su abordaje supuso todo un reto para los equipos de extinción. Hoy se ha organizado un simulacro de lo que fue aquel incendio. Ha servido como ejercicio práctico para efectivos de Castilla y León, de Extremadura y también de Portugal. Sí, son casi un centenar de efectivos los que se han dado cita en este simulacro en el maillo en Salamanca que busca coordinar y preparar a todos los operativos y efectivos ante la llegada de esos nuevos incendios cada vez más voraces y de más extensión que obligan a las brigadas y a todos los cuerpos involucrados a dar lo mejor de sí para actuar lo más rápido y eficazmente posible. Ahora mismo hay 85 efectivos luchando contra el fuego. Es el maillo, pero puede ser cualquier lugar del verano en Castilla y León. Se simula lo que representan los nuevos incendios, un desafío hasta ahora casi desconocido. Incendios de sexta generación tienen características distintas. Puede no haber muchos más incendios que los que había, pero los que hay suelen ser más voraces, más grandes en extensión y, por lo tanto, ponen a prueba todos los operativos. Eso hace necesario que todas las administraciones y los dos países cooperemos. Rigadas terrestres, medios aéreos, brief, UME, bomberos, pueden verse luchando juntos en un incendio y tienen que saber qué hacer. Qué medios llegan, quiénes son sus responsables, sus contactos y qué capacidad de trabajo tienen. Y una vez que eso está claro, se pasa a la sección de operaciones y se decide a qué sector de trabajo se les manda. Particularmente intensa es la colaboración con Portugal. 400 veces han intervenido los medios regionales en el país vecino y el operativo Luso 200 en la comunidad en los últimos años. El protocolo permite una respuesta en primera acción con los helicópteros y brigadas transportadas y ATVs terrestres. El trabajo contra el fuego no acaba cuando se apagan las llamas, pero apagarlas cuanto antes es imprescindible para comenzar la recuperación. Pues esta que ven en pantalla es una recreación de cómo avanzaron las llamas en aquel incendio de Monsagro. Variables como el viento, la humedad o las condiciones del terreno influyen en el comportamiento del fuego. Su estudio permite a los técnicos anticiparse y ayudar en la extinción. En eso trabajan durante todo el año. El fuego también se combate desde esta sala. Aquí trabajan los técnicos de la unidad de planificación y análisis de incendios. Durante todo el año hacemos un seguimiento de la meteorología. A través de imágenes satelitales observan cómo está el terreno. Esa información nos dice cómo de verde está el monte, cómo de verde están los combustibles que relacionamos con la cantidad de humedad que tienen. Aunque la situación actual en Castilla y León es positiva, hay que ser prudentes. Ha sido una primavera lluviosa, estamos mejor que en 2022 y que en 2023, pero es pronto para evaluar cómo va a ser el verano. Junio es importante, las lluvias de junio son importantes. La información que aquí recopilan es la base para tomar decisiones preventivas antes de que se origine el fuego. Nosotros realizamos todos los informes técnicos para dárselos a los técnicos y que ellos evalúen y determinen el estado de alerta o la alarma. Y también para guiar a los equipos de extinción cuando las llamas avanzan sobre el terreno. Lo que ofrecemos son zonas de propagación con distinto riesgo y luego zonas críticas y zonas de oportunidad donde poder establecer los medios. Un trabajo de estrategia, menos visible, pero igualmente decisivo para luchar contra el fuego. Es su armadura sobre el terreno para enfrentarse al fuego. La principal prenda es el mono que va completo. Por debajo de la prenda va la ropa térmica, que también es inífuga, y es la camiseta y una malla. Tienen las botas, los calcetines, el casco, la braga inífuga, los guantes también son muy importantes. Todo fabricado con materiales especiales que deben cumplir una serie de requisitos. Resistencia a la abrasión, resistencia térmica, resistencia al desgarro, resistencia al estallido, resistencia antiestática. Es una herramienta que tiene mucho desarrollo técnico, que tiene una normativa muy profusa y muy compleja y que está pensado específicamente para la extinción de incendios de tipo forestal. El color también juega un papel importante. Deben ser localizados en situaciones de baja visibilidad. Trajes ignífugos que están preparados para soportar temperaturas de más de 250 grados. Llevan dos semanas en este convento, cerradas a cal y canto. Las clarisas de Velorado continúan su nueva vida de la mano del excomulgado Pablo de Rojas. Él se ha encerrado allí con ellas también y lo hemos visto dando misa en los vídeos que cuelgan las propias monjas en redes sociales. Pero al conocido como falso obispo a Pablo de Rojas le podrían faltar horas para irse del convento de Velorado. Se lo ha ordenado el arzobispo de Burgos. Ahora y por mandato de la santa sede, él es el responsable del monasterio de las Clarisas y les ha mandado un burofax ayer para explicarles las nuevas normas. A última hora de la tarde de ayer, Mario Iceta enviaba un burofax a Sor Isabel comunicándole que su mandato como abadesa había finalizado. A partir de hoy, el arzobispo de Burgos asume íntegramente la gestión de los monasterios de Velorado, Orduña y Derio, tras ser nombrado por la santa sede comisario pontificio. Asimismo, también ha pedido al falso obispo Pablo de Rojas y a su ayudante que de inmediato abandonen el convento de Velorado. Estas dos personas que no pertenecen a la iglesia católica, se les va a recordar que están en un recinto católico y por lo tanto sus actividades no son reconocidas por nosotros. Por lo tanto, se les combina a no permanecer en ese lugar. Vamos a ver cuál es la respuesta. Si no hay una respuesta de este tipo, pues bueno, pero están los ambientes jurídicos que verán cómo actuar. Mario Iceta también expresaba su máximo respeto y consideración hacia las monjas clarisas de Velorado. En las próximas semanas se va a poner en contacto con ellas con el fin de que cada una pueda expresar libremente su deseo o no de abandonar la iglesia católica. De ser así, podrían ser excomulgadas, aunque el arzobispo confía en no tener que llegar a ese extremo. Bueno, y en León sigue ingresada la joven de 18 años que habría dado a luz a un bebé que encontraron muerto en su casa. Ella lo niega, pero para los médicos no hay muchas dudas. La policía localizó al niño después en una bolsa en su habitación. ¿Cuál es la última hora? Andrés Berlanga. El caso ya está judicializado y bajo investigación de la Guardia Civil. La joven presuntamente dio a luz en su casa de Valencia de Don Juan sin que nadie más lo supiera y ella misma, sin ninguna ayuda, se encargó de atenderse durante el parto. El ginecólogo detectó que la hemorragia se correspondía con la de un parto y fue él quien alertó a la policía. Finalmente hallaron el cadáver de la recién nacida en una bolsa dentro del armario de su domicilio y la joven sigue todavía negando los hechos pese a que la investigación sobre el historial de su teléfono móvil refleja búsquedas sobre cómo detener una hemorragia o cómo tener un parto en casa. Gracias Andrés. Ha caído una nueva red de fabricación y distribución de drogas y hay tres detenidos en nuestra comunidad. Dos mujeres en la provincia de Valladolid y un hombre en Zamora. Las sustancias salían de un laboratorio de Madrid y ellos eran los encargados de venderlas. Los agentes de la Policía Nacional intervinieron más de tres kilos de droga y detuvieron a dos mujeres en la provincia de Valladolid y a un hombre en territorio zamorano como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y de pertenencia a grupo criminal. En la operación también se arrestaron a otras cinco personas en Madrid. Esas personas eran las que suministraban las sustancias estupefacientes a los detenidos para su venta. Los arrestados escondían toda esta droga en un traster ubicado en la provincia de Valladolid y ahí accedían a él libremente con sus propias llaves. Eso sí, una vez evaluado todo lo intervenido, los agentes llegaron a la conclusión de que el grupo criminal pretendía crear un laboratorio de metanfetamina. La investigación ahora continúa abierta y no se descartan más detenciones. Nuevo cara a cara en el Congreso y una vez más con el tono realmente elevado entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Feijó acusa a Sánchez de ocultar a los españoles que su mujer estaba siendo investigada cuando se tomó el periodo de reflexión. El socialista le ha vuelto a afear sus pactos con la ultraderecha. Vamos a Madrid. Diego Cano. Sí, nuevo rifirrafe en una sesión de control muy marcada por las informaciones sobre Begoña Gómez. Feijó ha acusado a Sánchez efectivamente de mentir con aquel comunicado asegurando que no se fue para reflexionar sino para preparar su defensa. Ha pedido también explicaciones a un Sánchez que lejos de darlas ha reprochado los vínculos de Feijó con la ultraderecha y ha reprochado también la estrategia del fango que sostiene está llevando a cabo el Partido Popular. El presidente asegura que todo esto es una estrategia para quebrarlo pero que no lo lograrán. El presidente, como le dije cuando se destapó la trama Coldo, usted lo sabía y lo tapó. Fango, fango y más fango, señor Feijó. Señoría, mintió, mintió, mintió en las radios, mintió en la televisión cuando dijo que no sabía de qué se le acusaba. ¿Por qué miente tanto? Para lo que ha quedado, señor Feijó. Usted que venía a no insultar y a elevar el debate político. Toda la ultraderecha diseñando la política de oposición del Partido Popular. La Moncloa está investigada por corrupción. Haga lo que debe de hacer, señor Sánchez. Acabe con esto. Le vuelvo a reiterar. Acabe con esto. Si yo ya sé, señoría, que ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango. Pero van listos. Van listos, señor Feijó. Y también novedades en el caso Begoña Gómez. Hoy la Audiencia Provincial de Madrid ha autorizado al juez a continuar investigando a la mujer del presidente. De esta manera, desestima el recurso de la Fiscalía para detener la instrucción que comenzaba con la denuncia interpuesta por la plataforma Manos Limpias. El tribunal asegura que detener el caso podría crear lagunas de impunidad. La inteligencia artificial también estará presente en las elecciones europeas dentro de unos días. Y los electores lo ven con recelo, pero lo cierto es que su uso no tiene por qué ser maligno. Desde el INCIBE, en León, vigilan las amenazas, pero la IA también puede servir para dar visibilidad a los resultados de los pueblos más pequeños. La inteligencia artificial se aplica para procesar los datos del escrutinio. Lo hace la empresa narrativa desde hace siete años, que la usa con los datos de los municipios de menor tamaño. Con la inteligencia artificial lo que podemos hacer es contar las noticias de todos los pueblos. Cogemos datos, los analizamos, extraemos la información relevante y eso lo transformamos en texto. Se trabaja con inteligencia artificial, pero con supervisión humana a cargo de un equipo de periodistas. En narrativa afirman que la utilización de esta tecnología es segura. La información que recibimos es totalmente transparente, es la información oficial. No hay manipulación posible, porque lo que recibimos es de una fuente que proviene del Ministerio de España. Parte de la fortaleza digital del sistema electoral está en estos ordenadores de la sede del INCIBE en León. Monitorizamos a empresas que puedan ser susceptibles o que tengan que ver con los comicios electorales. Y básicamente lo que hacemos es intentar ayudarles a proteger sus infraestructuras. El Instituto Nacional de Ciberseguridad señala las dos mayores amenazas para estos comicios. Básicamente la desinformación y los ataques de denegación de servicio. Consisten en intentar dejar sin servicio las páginas web de empresas. Para estas elecciones se ha reforzado su línea de atención del 017 para que funcione las 24 horas del día. Es un teléfono gratuito al que pueden recurrir empresas o particulares en caso de problemas de ciberseguridad. A estas horas el PSOE pide el voto en la capital burgalesa. La portavoz del partido, Esther Peña, participa en este acto donde los socialistas están defendiendo los progresos en derechos sociales impulsados desde su grupo en Europa. Unos avances que este 9 de junio, insisten, podrían estar en peligro. El voto al PSOE es la opción segura, de la mejor manera de evitar sorpresas y la mejor opción para continuar progresando. Y frente a esta seguridad, hay que decirlo con claridad, el peligro de los que tenemos enfrente, hay un peligro real en que los ultras, en que las derechas, que ya son solo uno, cojan fuerza, recorten derechos, recorten democracia, recorten libertades. Y esta mañana, Hidoya Mendía, una de las candidatas del PSOE a las elecciones europeas, ha acusado al PP de abrir la puerta de las instituciones comunitarias a la ultraderecha. Votar a los socialistas, ha asegurado, es votar para frenar a los que quieren volver atrás. El Partido Popular hoy deja la puerta abierta a la ultraderecha que quiere volver al pasado. Pero Europa no se puede permitir no seguir avanzando en integración, porque lo contrario sería retroceder. Tenemos que ser la garantía de que esta Europa, que tiene tanto por recorrer, no sucumba a la deriva neonacionalista y reaccionaria. Son imágenes del acto que el PP está celebrando en estos momentos en Ponferrada. El candidato Raúl de la Hoz está acompañado de la cabeza de lista, Dolores Montserrat. Desde allí piden concentrar el voto en los populares como único freno a Sánchez y a las políticas progresistas. La verdad es que llevamos unos cuantos días alocados recorriendo toda nuestra comunidad autónoma, intentando dirigirnos a los ciudadanos, mirando a la cara a todos y cada uno de los ciudadanos, para trasladarles, para transmitirles el mensaje del Partido Popular. El programa electoral, nuestras propuestas de futuro para una Europa en la que España debe de ser cada vez más fuerte, más influyente y más acercada, más cerca de las necesidades, de las demandas, de nuestros intereses como territorio. Esta mañana en Laguna de Duero, en Valladolid, Fernández Mañueco ha denunciado que los cinco días de reflexión de Sánchez, dice, los usó para preparar la defensa legal de su mujer. Considera que la mentira constante es la peor corrupción política. Dijo que se iba a casa cinco días para reflexionar y ayer nos enteramos que lo que hizo fue irse a su casa para preparar la defensa legal de su mujer. La mentira corrompe al gobierno de Sánchez día a día. Y el 9 de junio tenemos que decir no a esa mentira, no a esa corrupción en el gobierno. Javier Nart, el número dos en la candidatura de Ciudadanos, estuvo anoche en el programa Cuestión de Prioridades. Aquí, y pese a la difícil situación que vive su partido, se mostró optimista, aunque según la mayoría de las encuestas su partido desaparecerá del Parlamento Europeo. Asegura que si Ciudadanos no consigue los votos necesarios, solo habrá un gran beneficiado. Si nosotros no entramos en el grupo liberal en las próximas elecciones, te voy a decir quién va a entrar. Carlos Puigdemont. Con el resultado del CIS, que es una encuesta de 8.500 encuestados, que es una monstruosidad, es una barbaridad. Las encuestas son de 1.200, 1.500, 2.000 a veces. Tenemos un diputado seguro. Y en Valladolid a estas horas, acto central de Vox, con el cabeza de lista a las europeas, con Jorge Buxadeh. Estaba previsto que lo acompañara Santiago Abascal, pero finalmente no ha acudido. Se manda a narices que las crisis diplomáticas que provoca Sánchez, entre otros, por ejemplo, con el Estado de Israel, tengan que ser salvadas por un viaje extraordinario, urgente, realizado por Santiago Abascal para reunirse con el presidente Benjamín Netanyahu. El viaje de Santiago Abascal ha resuelto un problema gravísimo. Una empresa del Parque Tecnológico de Boecillo, en Valladolid, es la única de España que ha accedido a fondos europeos de tres partes diferentes. Y esto por su gran desarrollo e innovación. Para la Junta es un ejemplo de éxito y de atracción de talento joven. La biotecnología tiene potencial en Castilla y León. Y es uno de los motores de desarrollo que queremos seguir apostando de cara al futuro. En el último año, el gasto en I+.D. ha aumentado un 20%. Con un volumen global en Castilla y León de 75 millones de euros. Y seguirá haciéndolo porque ya está en marcha la estrategia del talento 2030. 300 millones de euros en los próximos años para retener talento, para atraer talento y también para ser capaces de generar talento. Que conviertan a Castilla y León en tierra de oportunidades, sobre todo jóvenes formados en ciencias y tecnología, como los que trabajan en 5.3 Biologics. Es un equipo del territorio que se ha formado en nuestras universidades y que actualmente está liderando una compañía que opera en los mercados más exigentes del planeta. El 95% de nuestros clientes son americanos y europeos. Desde aquí desarrollan y producen medicamentos biológicos y están en pleno crecimiento. Tenemos una facturación de 7 millones de euros que esperamos que en los próximos años llegue a 20 millones de euros con un crecimiento de plantilla aproximadamente de 100 personas. Desde su creación en 2017 ya han invertido más de 20 millones de euros en su planta del Parque Tecnológico de Boecillo. Con más de 6.000 núcleos de población en Castilla y León, el autobús es un medio de transporte fundamental para vertebrar el territorio. Como reconocimiento a la política de la Junta, la consejera de Movilidad ha recibido esta tarde en Zaragoza un premio de la Confederación Española de Transporte en Autobús. González Corral ha destacado el diálogo constante con las empresas del sector. Poder analizar cuáles son las cuestiones que a todos nos preocupan y las que estamos trabajando, como son la digitalización del sector del transporte, como son también la apuesta por la modernización de las estaciones de autobuses, también por esa modernización y renovación de la flota de transporte y en la búsqueda de conductores, que es algo que buscamos entre todos. Anualmente ponemos 40 millones de euros para mantener ese transporte deficitario, no porque el transporte sea deficitario hay que dejar de prestarlo. Y hay novedades para los trabajadores interinos que no se pueden convertir automáticamente en fijos solo por el mero hecho de serlo. Así lo asegura el Tribunal Supremo después de examinar las dos últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero esto no excluye otras vías. Para evitar diferentes interpretaciones, el Supremo consultará si la legislación española cumple con los criterios europeos. Somos el único país de la Unión Europea que seguimos en esta situación. Todos los demás países ya están regularizados y se les ha aplicado, tanto en Portugal como en Italia, como en Grecia y como en el resto de países, se ha aplicado la fijeza a los trabajadores que se encuentran en abuso de temporalidad. Están viendo la enorme comitiva que ha escoltado a Taylor Swift después de aterrizar en España. La cantante se ha dirigido al hotel en el que se va a hospedar, junto a un convoy de vehículos custodiados por furgonetas de la Policía Nacional. Todo a pocas horas de su concierto en la capital. Muchos llevan esperando meses a que llegue este día y los fans ya desde ayer han pasado la noche en vela para estar en el mejor lugar. Hemos hablado con algunos seguidores de Taylor Swift de Castilla y León y con ellos analizamos este fenómeno. Estamos ya listos para ir al concierto. Diego ha cogido un bus en Valladolid a las 7 de la mañana. Terminamos el concierto a las 12, 12 y media de la noche y hemos conseguido un Blablacar, que menos mal, que sale de Madrid a las 2 de la mañana y llegamos a Valladolid a las 4. Voy a los dos conciertos. Mañana volverá a repetir el mismo camino. También Enrique y Jesús. Tiene seguidores de todas las edades. Fue en un viaje a Nueva York que escuché una canción en una tienda y le pregunté a mi novia quién era y me dijo que era Taylor Swift. La siguen 283 millones de personas en Instagram y el 53% de los estadounidenses admite que le gusta su música. Narrativa en todas sus canciones, en sus álbumes, en sus proyectos de su propia vida. Es una estrategia de marketing pura y dura. Que incluso supera lo mundano. Esto parece una religión realmente porque tiene su signo. Las pinceras que como buen suerte hay que llevarlos. Me he hecho pachaca y casi dos serpientes y llevo dos meses pegando 10 recetas. Los fans se crean comunidades y se crea una experiencia. Un fenómeno fan que lleva viviéndose décadas. Siempre vemos algo que nos gustaría llegar a ser y si lo vemos en un ídolo de masas, pues nos sentimos representados. Los Beatles lo consiguieron en los 60. Ha robado el puesto a los Beatles, lo que es en el Billboard estadounidense. Les ha desbancado, que esto es un hito en la historia. Una historia que ahora escribe y canta ella. Pues la industria de la música en vivo ha batido récords de facturación en 2023. El año pasado en España se alcanzaron los 579 millones de euros, un 26% más que el año anterior. La misma tendencia sigue Castilla y León. Los conciertos y festivales facturaron casi 16 millones de euros, cifra histórica en nuestra comunidad. La industria de la música en vivo y las empresas encargadas de la gestión y venta de entradas viven uno de sus mejores momentos. Nosotros hemos batido récords y el sector en general ha batido récords, pero todo hay que contextualizarlo, hay que situarlo en el contexto de que venimos de una pandemia. Porque las ganas de vivir experiencias se han multiplicado tras la pandemia. Y sean estas experiencias las que la gente quiere disfrutar como experiencias en vivo, no perderse ninguna. Y pese a que estas plataformas tengan una gran variedad de eventos, la música en vivo supone un 75% de su facturación. Este boom ha obligado a las empresas a afrontar nuevos retos para satisfacer la experiencia del fan. Y que sea desde el principio, desde que comprar una entrada, poder planificar el viaje hasta el final. O idear plataformas seguras para que los seguidores puedan vender y comprar entradas para aquellos conciertos que han sido programados con mucha antelación. Lo que ven a mi espalda es el montaje del escenario que utilizará Melendi este viernes en Valladolid. Y justo dentro de un mes, en este mismo recinto, se celebrará el Conexión Valladolid. El festival que nació en 2018, en ese contexto de expansión de la industria, celebrará este año su sexta edición y se sumará a la gran oferta musical de la comunidad. Castilla y León es tierra de festivales. Más de 70 eventos llenan las agendas de turistas que agotan las plazas hoteleras. Cada año hay más público para el festival y las plazas hoteleras acaban enseguida. Este año ya tenemos mucha gente que está pillando hoteles en Salamanca, Valladolid, en Toro. Hemos puesto servicio de lanzaderas, de autobús para que puedan venir desde allí. Festivales especializados como el Z-Life, en parajes inigualables como Músicos en la Naturaleza o en la Plaza del Trigo de Aranda de Duero, en la que muchas bandas aspiran a tocar. Ha hecho que se convierta, por decirlo de alguna manera, en uno de los epicentros musicales de toda la geografía española. Porque por el sonorama Rivera pasan 40.000 personas diarias y se ha convertido en uno de los motores económicos de la comarca. Fundamental para Aranda, para la comarca, que genera más de 1.200 puestos de trabajo. Los festivales son ya un instrumento de dinamización económica y un escaparate para las localidades castellanas y leonesas. Le damos visibilidad a nuestra tierra, a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, a un público que de otra manera no llegaba. Y tampoco falta el carácter solidario. Es el ejemplo del VDB Rock, que en los últimos años ha donado más de 35.000 euros a los servicios sociales de venta de baños. Porque Castilla y León... Esto es la España llena, llena de oportunidades. Y los festivales, un motor económico más. El departamento de IMAX de Vivesoy dice que como cultiva solo en España, son más sostenibles. Vamos, que para qué traerlo de fuera si lo tenemos aquí bien bueno. ¿Qué departamento, departamento? Eso digo yo. Y ahora prueba la nueva Vivesoy Centeno. Vivesoy. Más cerca, sabe mejor. A nivel global, el mes pasado fue el abril más cálido en el planeta, desde que se tienen registros. Y las previsiones de este verano para nuestro país apuntan a nuevos récords. De momento, lo que ya tenemos encima es el día de hoy. Y se ha registrado la temperatura más elevada en lo que llevamos de año. Sergio Perela. Es un fenómeno cada vez más habitual el empezar a alcanzar temperaturas propias de verano ya en el mes de mayo. Hoy hemos vivido el día más caluroso de 2024. En nuestra comunidad, las dos temperaturas máximas se han alcanzado en dos observatorios de Ávila, en Candeleda y en Cedreros. Han superado por poco los 34 grados. También es cierto que la temperatura mínima se ha registrado también en Ávila, en el puerto del Pico, con apenas 4 grados. Aquí en Segovia no se han llegado a alcanzar los 29 en un día que ha sido uno de los más cálidos y la gente ya echaba de menos la temperatura. Y así salía comediante el toro enmaromado de este año en la localidad zamorana de Benavente. A las 7 y media comenzaba su recorrido desde el Toril para correr por las calles de este municipio y terminar en el Matadero. Este día festivo está marcado en rojo en el calendario de los benaventanos. Este día festivo está marcado en la localidad zamorana de Benavente.